Aníbal Guizemón, Garate, Ramiro López, primera intervención, pase profundo, va a llegar Torreña exigido, pero llega al centro de Torreña, las manos de Requena, las manos de Requena cuando todos agarran la cabeza, porque no llegaron a desviarla, el partido está bárbaro en Sarandí, se equivoca ahora Chacana, gana Méndez, Garate pone la colita, apoya de falta, infracción, tiro libre, y le comenta Rezo Marciotra, sí señor, y la pelota que iba por derecha, allí llegó Torrent, el centro y había que soplarla me parece nada más, y Lomónaco no llegó a conectar la pelota, por eso apareció la mano salvadora de Requena, en la réplica, gana este tiro libre, Arcelal en tres cuartos de cancha, quería jugar rápido Méndez, Arasa le dijo que no, y todos se enojaron, hay tiro libre que va a sober sobre el área de Requena, en esta sí apareció Requena, firme, No fue un tiro certero al arco, concreto, pero sí fue un centro peligroso, y allí puso las manos el arquero de los Andes, recién entró Ramiro López, quien se tendrá que hacer cargo del juego de Arsenal, 34 años para él, pasado en el porvenir, Almagro, Italiano, Defensores de Belgrano, entre otros, y ese otros incluye a los Andes, temporada 2016-2017. Para pegarle Papa, o Zoraire, zurdo y derecho, Zoraire, la caricia perfecta para Álvarez Suárez, la termina sacando a media Pereira, completa Requena, y si lo vea Chacana, y si lo vea Chacana, está en soledad, mal parado quedó, Arsenal y se viene Chacana, Espínola por el otro lado, también está Lenzi, a correr, viene Chacana, mano a mano con Papa, Chacana, engancha, Chacana, golazo de los Andes, golazo de los Andes, a los 15 minutos apareció Chacana, una réplica bárbara encabezada por Requena, que estuvo atento, mal parado quedó, tras ese tiro libre, Arsenal y Chacana, la durmió, la acomodó y la metió en el ángulo para gritarse en Lomas de Sabor, ahí en todos lados, gana los Andes en Sarandí, da el golpe en 15.